Desde el próximo lunes 9 de octubre y hasta el día 23 de este mismo mes, está abierto el plazo de presentación de solicitudes en el registro de entrada del Ayuntamiento de Marchena para la adjudicación de los huertos de ocio. Todas aquellas personas que estén interesadas deberán presentar obligatoriamente la correspondiente solicitud, con la documentación requerida en la nueva ordenanza, solicitando participar en el sorteo que tendrá lugar dentro del último trimestre del presente año. Los solicitantes que, en la aplicación de la disposición transitoria de la ordenanza, estén ocupando en la actualidad una parcela, deberán presentar justificante emitido por la Tesorería Municipal de estar al corriente de pago, además de acreditar el cumplimiento de los requisitos de la nueva ordenanza, prorrogándose en tal caso automáticamente por tres años el derecho de uso de la misma. Los interesados deberán acreditar que cumplen con los siguientes requisitos, estar empadronados en la localidad, estar en situación de jubilación o de incapacidad total o absoluta, o grado de discapacidad igual o superior al 50%. Las adjudicaciones se realizarán por un periodo único e improrrogable de tres años desde la fecha del sorteo. El sorteo de las parcelas se celebrará de forma pública en el Salón de Plenos, confeccionándose una lista de agraciados y una de al menos diez suplentes, no pudiéndose conceder más de una parcela por unidad familiar. Solo se podrá presentar una única solicitud en el modelo elaborado al efecto y que podrán recogerlo en la Secretaría Particular de la Alcaldía.